Hola, ¿qué tal artistas? Soy Javier Roch y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de pintura. En el vídeo de hoy vamos a ver una serie de recomendaciones y materiales básicos para pintar al óleo. Veremos qué diferencia hay entre el óleo y el acrílico, cómo están hechos los óleos, despejaré algunas dudas sobre su toxicidad y recomendaré una serie de colores y materiales para pintar al óleo. Y si pintas con acrílicos no te vayas de este vídeo porque muchas de las cosas que te voy a explicar te pueden servir. Para empezar me gustaría aclarar un tema que suele generar muchas dudas y es el tema de la toxicidad del óleo. Y es que suele decirse que el óleo es más tóxico que la pintura acrílica y esto se debe principalmente a que la pintura acrílica se diluye con agua y el óleo con disolventes. Pero no significa que los óleos sean más tóxicos. Vayamos por partes. Los óleos están fabricados con pigmentos y aceites naturales de origen vegetal como el aceite de cártamo, el aceite de nuez o el aceite de linaza. Estos aceites no son tóxicos, ahora bien tampoco te hagas una ensalada con estos aceites porque no están elaborados específicamente para su uso alimentario, pero vamos, podéis estar seguros que su uso en la pintura no supone ningún riesgo. Por otro lado, existen una gran variedad de pigmentos y efectivamente algunos de ellos son tóxicos si los inhalamos o ingerimos. En cuanto a inhalar el pigmento, no debe preocuparnos demasiado ya que los óleos que compramos ya vienen aglutinados con el aceite y por lo tanto no hay riesgo de inhalación. Pero si queremos elaborar nuestros propios óleos y compramos pigmento molido en polvo o lijamos un óleo que ya está seco y generamos polvo, entonces sí que hay que tomar ciertas medidas de prevención como utilizar guantes o mascarillas. Y en cuanto a ingerir el óleo, bastará con tomar una serie de prevenciones básicas como evitar comer cuando pintamos o lavarnos bien las manos después de una sesión de pintura. Pero vamos, que esas medidas de prevención también hay que tomarlas si pintamos con pintura acrílica, ya que se utilizan exactamente los mismos pigmentos tanto para fabricar los óleos como los acrílicos. Entonces, como os decía, el tema está en que la pintura acrílica se diluye con agua que no es tóxica y los óleos se diluyen con disolventes que son tóxicos. Ahora bien, los disolventes se pueden sustituir fácilmente por otros mediums no tóxicos, de tal manera que pintar al óleo no supone ningún tipo de riesgo de intoxicación. Y bueno, aclarado esto, ahora vamos a hablar un poco sobre los materiales básicos para pintar al óleo. En cuanto a pinceles podemos encontrar una gran variedad. Los hay de pelo natural o pelo sintético, de mango largo o mango corto, redondos, planos, en forma de lengua de gato, con pelo grueso o pelo fino, en fin. Hay una gran variedad y nos ofrecen distintas combinaciones. Sobre pinceles no hay una norma escrita, así que siéntete libre de elegir el pincel que más se adapte al tipo de pintura que quieres hacer. Mi recomendación es que al principio, si estás empezando a pintar, en vez de comprarte todos los números de un mismo tipo de pinceles, te hagas con un juego de pinceles variados que te permitan experimentar diferentes trazos. Y en cuanto al tamaño de los pinceles, como punto de partida, con un pincel mediano para pintar con colores oscuros, otro mediano para colores claros, uno pequeño para detalles y uno más grande para pintar las zonas de mayor superficie, será suficiente. Para información más detallada, en la descripción de este vídeo os dejaré un enlace a mi página web, donde tendréis disponible una lista o guía de compra con los materiales básicos para pintar al óleo. En cuanto a los soportes, hay una gran variedad, puedes pintar sobre tela, madera, papel y cartón, siempre y cuando estén debidamente preparados con una buena imprimación. Pero si estás empezando a pintar, lo más cómodo es utilizar lienzos ya preparados, tablillas enteladas o bloques de hojas para pintar al óleo. Y si quieres ahorrar algo de dinero, puedes utilizar los soportes que te expliqué en este vídeo, donde encontraréis soportes muy útiles y económicos para practicar y hacer ejercicios de pintura. Para empezar a pintar, no es necesario que te compres los óleos de mayor calidad, pero tampoco te compres los más baratos, es decir, es mejor comprar pocos óleos de buena calidad que muchos baratos. Además, al utilizar menos colores, aprenderás más rápido a mezclarlos entre sí. Y los colores que yo te recomiendo para empezar son El blanco de titanio, te recomiendo un tubo bastante grande, ya que interviene en la mayoría de mezclas que vamos a preparar y por lo tanto vamos a necesitar bastante cantidad. Por suerte no es un color caro. Negro marfil, con este color os encontraréis con diversas opiniones sobre si debe utilizarse o no. En lo personal estoy a favor de su uso. Ya explicaré los motivos en otro vídeo, pero de todos modos te recomendaría que lo utilices con cuidado, ya que si abusamos tanto del negro para oscurecer como del blanco para aclarar, corremos el riesgo de hacer cuadros muy grises y apagados. Ocre amarillo. Es un color que funciona muy bien para oscurecer el amarillo, para mezclar tonos piel y sacar algunos verdes. Rojo cadmio claro. Con este color junto al blanco, el negro y el ocre amarillo ya tendríamos una paleta reducida que se conoce como la paleta de Zorn. Y se trata de una paleta muy útil para hacer mezclas de colores piel. En el canal tengo un vídeo específicamente sobre esta paleta, así que ya sabéis, todo lo que os gusta hacer retrato podéis ir a verlo. Azul. Te recomiendo el azul talo o el azul cobalto, que son los azules más neutros que podemos encontrar en pintura artística, pero no con frescían, por favor. Por favor, antes pásate por este vídeo en el que explico el motivo. Tierra de sombra tostada, ideal para oscurecer algunas mezclas. Amarillo claro. Tienes muchos para elegir, como el amarillo hamsa, cadmio, limón... Para empezar, cualquier amarillo claro que no tenga blanco te puede servir perfectamente. A mí personalmente, el que más me gusta es el amarillo de cadmio limón. Y bueno, para saber si un color está fabricado con blanco, podéis ir a este vídeo. Magenta. Te recomiendo el rosa quinacredona, elaborado con el pigmento PV19, u otro magenta, elaborado con el pigmento PR122. En el canal también tengo un vídeo donde explico cómo localizar estas nomenclaturas y su significado. Con estos colores podrás lograr una enorme cantidad de matices a través de mezclas. En todo caso, a veces para agilizar las mezclas, puedes completar tu paleta con otros colores, como el azul ultramar, el verde talo, verde esmeralda, naranja de cadmio... u otros colores que sientas que te faltan a la hora de trabajar. En el libro que estoy escribiendo acerca del color, tendréis un capítulo dedicado exclusivamente a cómo elaborar vuestra propia paleta de pintura. Pero por ahora recuerda, uno de los aspectos más importantes a la hora de comprar un color, es como ya he dicho en varios vídeos, que no estén fabricados con blanco. También vamos a necesitar trapos y papel. Cualquier camiseta vieja de algodón o papel absorbente de cocina nos puede servir. Yo utilizo una camiseta de algodón para secar los pinceles durante la sesión de pintura, ya que si secamos los pinceles con papel, pueden quedar restos de celulosa en el pincel y estos pueden llegar a parar a nuestro cuadro. Así que cuidado con la limpieza de los pinceles y ya era un vídeo sobre este tema que os lo dejaré por aquí. Y el papel para limpiar otras herramientas como la espátula o la paleta. Sobre las paletas de mezclas encontrarás una gran variedad en cuanto a tamaño, materiales y forma, todas son válidas, sin embargo a mí me gusta utilizar un trozo de cristal que podéis conseguirlo recuperando las bandejas del frigorífico, del marco de un cuadro o de alguna vitrina. Sin lugar a duda es la mejor superficie para mezclar que he utilizado hasta la fecha. De verdad, probadla. Además, con la ayuda de una rasqueta y las toallitas para bebés se limpia con muchísima facilidad, incluso cuando el óleo ya está seco de varios días. Y si el tema de la limpieza os da mucha pereza, también podéis optar por unas paletas desechables. Para preparar las mezclas de pintura podéis utilizar estas espátulas, aunque también podéis hacer las mezclas directamente con el pincel, la espátula me parece una herramienta realmente útil, sobre todo para preparar las mezclas iniciales, ya que entre mezcla y mezcla la podemos limpiar fácilmente con un papel para no contaminar las mezclas que estemos preparando. Además, también se puede pintar con ellas, generando texturas que con el pincel no se pueden lograr. A la hora de pintar puedes utilizar los óleos tal y como salen del tubo o puedes utilizar médiums que sirven para modificar las propiedades del óleo. Hay médiums para modificar su consistencia y hacer la pintura más pastosa, otros para diluirla, para retardar o acelerar los tiempos de secado, etc. Ya profundizaré este tema en vídeos más avanzados, así que suscríbete y activa la campanita para convertirte en todo un artista. Para empezar, como médium puedes utilizar disolventes como la esencia de trementina, el white spirit o el disolvente sin olor, que te permiten hacer la pintura más fluida y también te será útil para limpiar los pinceles. Si quieres evitar los disolventes por su toxicidad, puedes utilizar aceite de linaza tanto para diluir la pintura como para limpiar los pinceles. Por cierto, en el archivo que tienes disponible en mi web tienes más información sobre este tema. Y bueno, un punto a tener en cuenta si es que trabajas con disolventes o médiums que puedan ser tóxicos, es que trabajes siempre en un lugar bien ventilado. Tanto si decides utilizar aceites como disolventes para diluir tu pintura, es muy práctico conservarlos en taros de cristal. Puedes hacer como yo y reutilizar los taros de cualquier alimento en conserva que son muy útiles. Por cierto, si utilizas disolventes, evita dejar los taros abiertos, así no se evaporará, te durará más y trabajarás en un ambiente más seguro. En cuanto a utilizar un caballete o un atril de mesa no es exactamente necesario, sin embargo, nos ayudará a colocar el lienzo o el soporte que utilicemos a la altura que necesitemos y lo más importante es que nos permite colocar el soporte de la manera que nos quede perpendicular a nuestros ojos. Esto es importante ya que si ponemos el soporte en la mesa y pintamos o dibujamos sentados, veremos la imagen distorsionada. Pero si colocamos el soporte perpendicular a nuestros ojos, la veremos en apenas distorsión. Para finalizar, creo conveniente explicar el concepto de graso sobre magro que seguro que habrás escuchado en alguna ocasión. Esto de pintar graso sobre magro quiere decir que cada capa que añadimos a nuestra pintura tiene que ser más grasienta que la anterior. Es decir, que cada capa que superponemos tiene que tener mayor cantidad de aceite. De esta forma, la dirección de secado de las capas se hará desde el interior hacia el exterior. De lo contrario, si generamos una capa de pintura magra sobre una grasa, esta última capa de pintura se secará antes creando una capa sólida y dejando la capa inferior aún fresca e inestable, que con los pequeños movimientos que se producen al secarse puede generar que la pintura de la capa seca se cuartee. En futuros vídeos ya veremos que no siempre hay que seguir esta norma, pero si estás empezando te recomiendo que la tengas muy en cuenta. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya resultado interesante. Si es así, déjate un buen like y no olvides suscribirte y activar la campanita para apoyar este canal. Un abrazo a todos y todas, nos vemos en el siguiente.